¿Qué onda mi gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo se encuentran? El hermosísimo día de hoy Hoy estamos en un video bastante extraño, podría decirse, pero no extraño en el sentido de que es un video raro Sino en el sentido de que es algo que no hemos visto, entonces va a estar bueno, va a estar bastante interesante Como vieron en el título, español, prueba, comida chilena, vamos a ver completos, humitas, de todo Así que vamos a ver qué onda, de qué se trata este video en España O sea, aviso, no es que se fue a Chile, sino que debe ser un restaurante chileno en España Así que eso va a estar más interesante aún, porque se estarán preguntando, no lo sé, no, mentira, no, sí Porque en los comentarios me van a decir, si quieren, obviamente, no lo estoy obligando, no lo digo, díganme No, me van a poner si realmente la comida que probó está hecha o se está preparada o es así realmente en Chile Porque vieron que los restaurantes afuera del país, del que son originarios, suelen tener como una pequeña variante en la elaboración de la comida O cómo es, entonces, bueno, nada, estaría bueno, si quieren, obviamente, marcarme esa diferencia Si es que la hay, porque quizás no la hay, si me la quieren marcar y dejar en los comentarios para que yo la esté leyendo después Nada, se los recontra, agradecería Así que bueno, gente, antes de arrancar con el video, si no me dicen las redes sociales, vayan a decirme, están todas abajo en la descripción Y lo más probable, ah, bueno, por cierto, este video es de Tano Villar, que creo que lo pronuncié bien, espero no pronunciarlo mal Pero bueno, gente, como les decía, este video posiblemente esté dividido en dos partes, así que este va a ser el capítulo 1, si se le quiere decir Y mañana voy a estar subiendo la parte 2, así que esténse muy atentos para no perderse de este hermoso video Así que ahora sí, empecemos porque tengo mucha curiosidad y acabo de almorzar, así que por suerte no lo veo con hambre porque si no me voy a deprimir Así que 3, 2, 1, play Uy, me hace completo Uy, mirad esta empanada Qué rica Qué rica Frita Oye, qué espectáculo, eh Pastel de chocolate Pastel de chocolate En el único sitio donde lo realizan, aquí en Valencia, me he venido a probar Lo abro Ostras Flipas Uy, de carne parece Uy, madre mía Uy, madre mía Uy, madre mía Eso puede malinterpretarse bastante Tano Villa No, no, no Bienvenidos al canal más anabólico Soy Tano Villar Tano Villar Primera vez que lo conozco, eh Primera vez que lo conozco y me llame, transmite buena onda, buena energía Me gusta, me gusta Va a ser un muy buen video Comida típica chilena Buena, po Y es que me dejé caer por algún restaurante especializado en comida chilena Que os traiga mi valoración de la gastronomía de Chile No sé por qué, no hay casi restaurantes de comida chilena Me ha costado infinito encontrar uno que se especialice en los platos típicos de Chile Pero lo he encontrado El local se llama Buenapó Está en calle Yecla y sus dueños son chilenos Presentan una carta chilena, por supuesto Y algo de comida mexicana Pero no se va a dar el caso de comer comida mexicana Hoy hemos venido a probar todos los platos típicos de la gastronomía chilena Así que nada, vamos para adentro a lo importante Al papeo Y ahora sí, ya estamos en el local Buenapó Pequeñito, acogedor Tiene dos restaurantes Yo estoy en el de la calle Yecla Este es un poquito más amplio Y el otro se ve que es un poco más de comida para llevar Y nada, ya estoy con la carta Aquí, código QR Ya sabéis Y carta no muy extensa Deciros que tiene la combinación con la comida mexicana En este caso no voy a pillar nada mexicano Porque ya lo he probado en un vídeo que tenéis ahí en el canal Disfruté mucho Incluso luego me fui a pillar tacos a tope Bueno, pues también quesadillas Estas son mexicanas A ver si me voy a equivocar ahora Y la estoy liando Y también hay quesadillas chilenas Ya pido disculpas si me lío en algo Porque la comida chilena va a ser mi primera vez que la pruebe Le juro que lo voy a disfrutar mucho Aquí tienen jajaja Esa no me la esperaba A la chile Nacho cuyapó Estos son los típicos de aquí Nacho cuyapó Son patatas fritas, cebolla caramelizada, chorizo, carne de churrasco Y huevos fritos Tiene buena pinta Menuda bomba, eh Imagino que no será chorizo portuano Será normal Qué gran risco, chavos Primera vez que lo veo es un genio Es un genio Chorizo portuano Todo me jimito Esto me suena a chileno Tiene un precio de 6 euros Un pastel de maíz dulce Base de carne picada con cebolla Especias Un plato tradicional chileno Este paté Este lo saben hasta en Pekín ¿Por qué? ¿No hay por qué? Chimichangas No las he probado nunca Chimichangas ¿Qué más tiene por aquí? Empanadas Empanaditas voy a pillar Vamos Empanadas voy a pillar todas Mollete Bueno, a ver Los precios oscilan entre 4 a 6 euros El sándwich chileno Ajá, tío Pensé que iba a decir cada empanada Dije ¿Qué? Muy caro Bastante bien Pero voy a hacer una cosa No voy a callar un mes Vamos a callarnos un mes Te voy a llamar al profesional Y que les recomiende Como siempre en estos sitios Y empezamos a sacar aquí Comida chilena Para parar un tren Nada Están atentos que se viene El festival chileno Y empieza el festival de comida chilena Con estas empanadas Dos con cinco Dos con cinco Que van fritas De queso Camarones Con queso Y más carne Madre mía Qué locura La de camarones con queso Lo dije en el video de Paulina Ahí sale Tengo unas ganas Así la tengo Aparte la quiero probar Ahora sí Empezamos Qué ganas tenía Cuánto lo habíais pedido Que probase la comida chilena Ha llegado el día Y aquí tengo Las empanadas Entiendo que típicas de allí Una con camarón Y queso Gambas y queso Otra de queso Y otra de ternera Y esta de aquí Que es un megatroncho de empanada Acompañando de una salsita Parece que lleva Tomate Cebollita Me gustaron mucho Las empanadas argentinas Pese a que me dijisteis Que iban rellenas de aire Me reí mucho con los comentarios Me partí la caja Porque en teoría Tenían que ir muy cargadas A mí me gustaron Pero entiendo que las de Argentina Pues son otro nivel Hoy vamos con las empanadas Y la voy a partir así por la mitad A ver Provezo con la mano Con la mano o con la boca Con la mano todo se hace mejor Vamos a partir A ver qué lleva adentro Esa es puro queso Esta es full quesito Esta es full quesito Ya ahí lo tenéis Oh mamá Madre mía Le voy a confessar Que acá en Argentina No es común la empanada de queso De hecho creo no existe O sea no es empanada de queso No existe De hecho así sola Porque si me gusta Me gustaría probarla Pero siento que le falta algo Siento que le falta Ese toque de acompañamiento De algo más Como que tiene que ser algo El ingrediente principal Y después el queso ¿Se entiende? Como camarones y queso Cosas así Chilena ¿Cómo viene? Ufff Qué bonito ¿Qué vea el caso? Esta preciosidad de empanada Llena de queso Ufff Morderios El mejor trato para empezar Ufff Estoy salivando Sí Empieza el festival chileno A ver qué tal Ah Completa casi Uy qué rico Uy este queso ¿Cómo está? Madre mía Este queso está muy bueno Me recuerda A un queso muy suave Como estilo No llega a tener un sabor fuerte De queso curado Está espectacular Lo voy a meter un poquito De salsita A ver qué tal ¿Qué gana? Que es como una pebre ¿Qué es que es esa salsita? Yo ya me pongo tontorrones Si esto empieza así No sé cómo va a acabar Muy bueno Tomate, cebolla, perejil Puede que un toque de vinagre O limón Porque noto un punto de acidez Uy madre mía Yo dejo de acidez Y pillo el queso Madre mía El queso cómo está La empanada loca Van fritas No van al horno La masa es muy leve Es muy finita Muy bien No para nada seca Uy ¿Esto qué es? Pastel de choclo Ostras Menuda bomba Mechada italiana Vale pues Pues muchas gracias Se me acumula la faena El tema se pone serio Yo estoy hablando demasiado Voy a meterle Qué rico Estoy sufriendo Me tuve una gana De probar todo eso Encima Eu Eu Podría Investigar Y ver si encuentro Algún restaurante O algo especializado Acá en Argentina E ir a probarlo Y bloguearlo Ojo Ojo Recién se me estaba ocurriendo Y dije ¿Por qué no hice antes? Soy un boludo O sea Hace mil años Vengo haciendo este contenido Y no me di cuenta Déjamelo comentario Ahora Me entusiasmé Déjamelo en los comentarios Si quieren que vaya Y lo probamos Y estoy hablando en serio Así que déjamelo en los comentarios Esto Y hacemos la presentación oficial Qué rico Esa que será Vamos con la segunda empanada frita Os reconozco que me he puesto un poquito Tontorrón Que esto se me pone cuesta arriba Chicos Ya sabéis que siempre Me columpio un poco Y pido en exceso Yo voy a intentar Comerme absolutamente todo Para probar Y degustar Todo lo típico Chileno Del local Vamos a ver esta empanada No sé de qué es Pesa como Vamos Como si llevase aquí Un niño A ver Carne Sí Uy de carne parece Uy madre mía Que chorrea Madre mía Madre mía Se está cayendo todo Uy el juguito este Me lo tengo que comer Estaba cargadísima Oh qué rico Madre mía Cómo está Yo creo que la empanada Tiene que ir así Tiene que ir Que vamos Es que se ha caído Ha chorreado todo Carne picada Salteada Con algo de comino Cebolla Un poco de ajo Puede ser que también Algo de orégano También lo percibo La masa crujiente Ay qué bueno Jaldadro Me estoy poniendo perdido Voy chorreando entero Por la mano también Madre mía Lo que ha durado No Adentro Está completa Como el troncho este Tengo un sabor similar O mejor Que la otra empanada Me voy a poner morado Vamos a terminar Con la empanadita Esta última Gambas y queso Una combinación Que probé en una pizza En Pizzart En Madrid Y oye me sorprendió Gratamente Gambas y camarones Y queso Parece que no cuadre Pero cuidado Oh mirad Esta empanada Con camarones Y queso Qué preciosidad Por favor Mirad esto Madre mía La empanada loca A ver No sé qué queso usan Pero está a otro nivel Mmm Estas empanadas Amigos yo dije que almorcé Acabo de almorzar Hace un ratito Pero me están dando unas ganas Menos mal que no lo estoy viendo Antes de haber comido Porque me he tirado por la ventana Realmente Pum 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 Y no paras Eso sí Deciros que creo que me hubiesen gustado más al horno Porque son un poquito menos calóricas Y ya sabéis que yo y los fritos No nos llevamos muy bien Yo mil veces prefiero la empanada frita O sea La empanada del horno tiene su gustillo también No te lo voy a negar Pero la empanada frita No hay con qué darle La empanada frita morder Es rindísima Deciros que no están enchumbadas Si no sabéis lo que es ¿Qué prefieren ustedes? ¿El panada frita o al horno? Esperen Retrásame un poco Para que no me... Bueno pausa Fritos no nos llevamos muy bien Pese a eso Deciros que no están enchumbadas Si no sabéis lo que es enchumbar Tenéis que ver el vídeo que voy a dejar por ahí Y se agradece mucho Que no tengan ese típico sabor a fritanga Ya sabéis O sea Cuando te comes algo empanado Rebozado Que dices Ostras Tus guisos solo conocen dos técnicas Frito y rebozado No me sabe a aloe dentro Me sabe a aceite Pues no es el caso El queso y los tamarones En su punto El queso está para casarte con él Ah Entro del avión Se lo manda completas Una empanada al horno Bien rellena de carne Cuatro euros Ha llegado el momento De meterle mano A la empanada maestra Y lo que pesa esto Que estoy aquí haciendo un poco de brazo Ojo lo que lleva esto Si pudierais percibir El aroma que desprende Que le huele Mirad esto No mirad que me da aceituna Aceitunas Y carne a tope Oh va bien rellena Voy a meterle un tiento A ver que tal Debe estar sin carros El peculo ¿no? O te la comas con ganas Muy buena Lleva pasas también Mmm Toco de dulcecito Carne Cebolla Pasas Huevo duro Y aceitunas Oh que bueno Oh se la ve rica esa Está espectacular Espectacular Las especias que llevan Comino No sé si orégano Algo de pimentón Le va ideal La masa súper finita Súper suave Esta masa no la había probado anteriormente Difiere bastante De las que probé Que son argentinas No se parecen en nada Ah no Nada que ver Parece como una nube Parece como un pan Como un pan relleno Ah claro Si no tiene carne La masa sí que se queda Un poquito seca Seca porque es un buen mazacote Mazacote No sé cuánto pesará Pero es un buen troncho Mmm Ahora entiendo Cuando me decíais Tano Las empanadas Que te has comido Son de aire Que van vacías Claro Es que si la comparo con esta Mirad Ahora os entiendo Teníais toda la razón Del mundo Oye muy bien El troncho de empanada Su precio son 4 euros Ya lo habéis visto Y las otras pequeñitas 2.50 La verdad que es como entrante No sé si esto se come Como plato principal O entrante Entiendo que entrante Muy tope Muy muy tope Como plato principal Va no sé en Chile Pero por lo menos en Argentina Las empanadas son Cuando vas a comer Comes empanadas O sea no No es una entrada Digamos Es el plato principal Y te vas rodando a casa Sí Que rico Empanadita Ya está Seca Vamos a seguir Con el festival chileno Que bien está empezando esto ¿Cómo va a terminar? Yo ya no podría comer más igual Amigo Todo lo que comió Y tiene Un sándwich ahí Una hamburguesa Un pastel de choclo Pantalomita Y llegó el momento De meterle mano Al pastel de Choclo y carne Por primera vez en mi vida Voy a degustar Esta preciosidad Ojito Con el pastel Loco de choclo Ya se ha enfriado un poco Menos mal Porque esto estaba ardiendo En la cazuela de barro No sé cómo meterle mano a esto No me han dado el manual de instrucciones Uy que blandito A ver a ver Voy a escarabar un poco Tiene cosas aquí dentro Como pollo Ostras que humo sale chicos Si si tiene como pollo Pero bueno esto que es Que tiene sorpresas Ostras que bien huele chicos Como un cocido Como un asado Está riendo eh Pero me la juego Voy para dentro Primera vez probando el pastel De choclo Típico chileno A ver qué tal Ostras que raro Super peculiar porque Toda la parte de arriba Es maíz dulce Y toda la parte de abajo Es carne salada Por lo que ese contraste De dulce y salado Está super peculiar eh Esto en la gastronomía española No tenemos nada similar De hecho el maíz No se trabaja prácticamente No se trabaja prácticamente nada A ver Voy a meterte otro Contraste muy longo No podría describir Las cualidades organolépticas Del producto Yo estoy acostumbrado a comer El maíz por ejemplo En forma de mazorca Y luego la carne por separado Todo junto No hay ningún plato Que se asemeje Te explota la cabeza Ah lleva huevo Que lleva un huevete también Ah que bonito Esto parece la buchaca de Doremon Aquí no para salir cosas eh Pollo, ternera, huevo Ah estoy flipando eh Con el pastel mágico Eso si esto es una bomba eh chavales Lo de arriba no se si será Solo choclo O lleva también algún tipo de harina O algo así eh Porque es pesado eh Que rico Nunca pruebe el pastel Lleva cebolla también Pero bueno Salen cosas aquí Mirad esto también Una ajeitunita Me recuerda mucho Al relleno de la empanada anterior Lo único que con Menos especiado puede ser No lo se eh Tengo ahora mismo el paladar En Narnia Por Narnia El pastel de este loco Lo que más lleva es pollo Mirad Yo llevo aquí un muy poco ¿Pastel loco? Me gusta como le dice El pastel loco Apasionados de los contrastes Dulce y salado Os flipa el maíz Esto lo tenéis que probar Si o si Yo deciros que no soy muy fan La verdad que El tipo de contraste dulce y salado Me gusta en ocasiones justas Soy más de salado Ya lo sabéis De hecho nunca pido postre Buen invento Pastel de choclo Pero yo creo que me va a gustar más Lo que tengo aquí a mi izquierda De hecho No me aguanto Y lo voy a meter mano Yo creo que si Esto tiene pinta de estar Saladito como a mi me gusta Madre mía Y le da de lea mientras al pastel Pastel de choclo Seguimos para bingo Y aquí el Antes de seguir con el sándwich italiano Que ya sé por qué es italiano Aparte lo estoy viviendo Me imagino por el completo italiano La paltita La mayo El tomatito Que rico Basta gente Basta Voy a terminar hasta acá el video Porque si no Agarro Salto por la ventana Como Superman Y me voy volando A Chile Para ir a probar estas delicias Decimos lo estoy viendo acá En pantalla grande Y veo la carnita ahí desmechada Ay basta 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 Se acabó Chao Lo saco gente Lo saco porque si no Me hace mal Así que gente Hasta acá el videazo de hoy Espero que les haya gustado Recuerden que mañana subimos La segunda parte Así que esténse muy atentos Para ver la conclusión De Tano Vamos a ver qué onda O sea la mía ya la tienen Lo están viendo en cada segundo Pero bueno Vamos a ver él Cómo lo disfrutó Falta la humita todavía Y ese sándwich Que se lo veía espectacular Y a ver si no pide algo de postre Quizás algo típico chino Vamos a ver qué onda Así que nada gente Hasta acá el videazo de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que es así Me ponen a apoyar con un gran like Suscribiendo Y activando la campanita Para no perderse de nada Y ahora sí gente Me despido Nos vemos en el próximo video Bye Bye